Me criticaron mucho por este video. Ok, ¿qué necesidad hay de donar ropa así? O sea, que hasta hoyo y mancha tienen. O sea, nadie va a comprar eso. Eso, la basura. Eso es basura. Creo que muchos no entendieron lo que es un Goodwill. Es una cadena, básicamente, un monopolio de tiendas de segunda mano en Estados Unidos. Y toda la ropa es donada a esa tienda. Tú vas y compras. Entonces, de que sigo pensando que esa prenda es basura, sí. Porque tiene hoyo, tiene mancha y no voy a comprar algo así para usar. Ahora, entiendo que muchos y muchas de ustedes dicen, Ah, pues es que le puedes poner un parche o lo puedes hacer un conjunto o así. Y completamente de acuerdo. Pero yo, no. Yo no sé coser. No me interesa aprender. Pero, sin embargo, sí es una buena manera de reutilizar ropa que está dañada. Ahora, ¿pagaría por esa prenda para yo arreglarla? No. La verdad, no. Yo. Yo, Lynette. Ahora, entiendo que, pues, para algunas de ustedes, sí. Pero no me bajaban de que, ay, todavía que es regalado. No, no es regalado. O sea, lo donan a la tienda y la tienda lo vende. Ajá. Tenía que aclararlo. Gracias. Gracias.